hola qué tal amigo de youtube hoy día vamos a hacer cómo rastrear a una persona con sólo un enlace y con sólo hacerle un clic en el enlace entonces lo que vamos a usar es una página llamada gravifi ipel lawyer que lo que hace esto es redireccionar una página cualquiera por ejemplo vamos a redireccionar la página facebook o de repente sea un enlace por ejemplo hoy hoy en día creo que coronavirus está muy ciertamente está muy escandaloso entonces podemos podemos un enlace cualquiera ahorita estoy usando una vpn ya que por medida de seguridad en el capítulo pasado les he enseñado a cómo usar una vpn esta vpn pues me cambia a alemania por eso está pues imaginamos que sea este de acá o sea una página cualquiera y pues quiero usar la ingeniería social hacia aquella persona para poder manipular a esa persona y poder que le de clic entonces vamos a crear una url que va a respaldar esto pues le damos en crear url le damos en aceptar creo la url que vamos a enviar a la víctima esta url la vamos a enviar a la víctima y esta url es el que va a dar acceso aquí vamos a ver vamos a copiar aquí vamos a ver la registración de la ip de la víctima es casi lo mismo es lo mismo y vamos a enviarle a la víctima por ejemplo la víctima a la víctima puede ser mi máquina le envió a la víctima a que le de clic a esta url pues vemos que está funcionando bien y vamos a continuar la página de lo que hemos puesto ¿no? de redireccionó la página que hemos copiado pues aquí veremos reflejemos la página y aquí me da un resultado podemos ver la ip de la víctima la ip pública y pues podemos entrar a ip locatio y podemos con solo poner la ip de la víctima poder ubicar a la persona de donde estamos viendo también tiene algunos datos adicionales que pueden ser muy interesantes pues eso es todo muchas gracias por ver este video espero que se suscriban y no se olviden su like al video muchas gracias